Nuestro siguiente premio es un homenaje a alguien que sin duda alguna es un ícono de la cultura mexicana. Las telenovelas clásicas y los discos exitosos son sólo una pequeña parte de su gran trayectoria. Es además una mujer libre y empoderada que habla de su lucha personal contra los convencionalismos. Es todo un ejercicio de superación que ha servido a miles y miles de mujeres. Y hoy es indiscutiblemente la reina de las redes sociales con sus divertidas y asontáneas apariciones. Todos recordamos, bueno, es que no les voy a spoilerar, piensen que. Esta noche presentamos con mucho orgullo un reconocimiento a su trayectoria, a una de las mexicanas universales que nos ha hecho cantar y bailar con sus melodías. Es un placer además poder hablar con ella, porque tiene un mensaje muy importante para todos. Con ustedes, Talía. Talía, buenas noches. Buenas noches, mi amor. ¿Cómo estás? Oye, encantados de nuevo de volver a encontrarnos contigo. Felicidades por este galardón. Tienes un montón de gente aquí que te van a dar un aplauso enorme, porque tu trayectoria merece 100 premios. Mi amor, gracias. Gracias a todos. De verdad que es una emoción increíble celebrar con ustedes en esta noche de gala, de fiesta. Que vengan muchos años más. Muchísimas gracias por este galardón tan inesperado e icónico para mí. Muchísimas gracias, lo voy a atesorar con mucho amor. Pues es un galardón que me da, pues, lo reciclo de todo mi público por tanta trayectoria, tanto esfuerzo, tanto amor, pero sobre todo por tener fuerza adelante y ustedes por reconocer esto. Muchísimas gracias, mucha luz a todos, mucho amor, mucha fortaleza, mucha alegría, mucha fuerza en estos momentos en los que estamos cruzando todos. Pero hay que seguir adelante, hay que seguir triunfando, hay que seguir dándolo todo y reinventando. Pues muchas gracias, Talía. Te mandamos un beso fortísimo desde México y te esperamos muy pronto. Gracias, cariño. Un beso a todos. Gracias. Gracias.